Comentaros también al hilo, como sabéis, de las medidas que se han aprobado esta mañana en el Congreso de los Diputados, decir que hay una concentración que se ha convocado por redes sociales, hoy a las 8 en la Plaza Mayor, y queríamos comentarlo por si alguien está interesado en asistir. De esas medidas ya sabéis que son brutales, en subida del IVA, en recorte del dinero que perciben las personas paradas, entre otras cuestiones. Y nosotros hoy queríamos hacer también una reflexión sobre la medida que ha planteado RAFOI de reducir el 30% de los concejales de las distintas entidades locales o municipios. Entonces, bueno, nosotros saliendo de esto, hace ya seis meses, cuando hicimos la rendición de cuentas y presentamos el informe anual, lo que quisimos también dejar claro es que simplemente con las palabras uno no se separa de lo que se entiende ahora por la mala actuación política, ya que los políticos están en el punto de mira de muchas reivindicaciones que están ahora en la calle, y en su día ya hicimos público lo que cobrábamos, y hoy también, por si gente que está aquí no lo conoce, querríamos comentarlo. Comentaros que de los 29 concejales que hay en el ayuntamiento no todos tienen dedicación exclusiva, quiere decir que no todos tienen un sueldo alto y se dedican solo a trabajar en el ayuntamiento, que esto mucha gente no lo conoce. También hay que decir que en municipios pequeños, incluso el alcalde, muchísimas veces no percibe ningún tipo de sueldo, y hay que decirlo también, sino que lo hace de manera voluntaria, y tiene su trabajo cuando tiene esa suerte fuera del ayuntamiento, decir que hay ocho concejales de gobierno en este ayuntamiento, es decir, por las distintas áreas, acción social, movilidad, urbanismo, hay ocho concejales, es decir, que tienen un sueldo completo, y el resto de concejales del equipo de gobierno tienen una percepción igual que tenemos otros concejales, os explico. Tenemos una dedicación exclusiva por cada cinco concejales, es decir, el Partido Socialista tiene nueve concejales, por tanto tiene dos personas con dedicación exclusiva, y nosotros, como no llevamos a cinco, solo tenemos una persona con dedicación exclusiva. Nosotros decidimos que en la Asamblea Local Abierta de Izquierda Unida, que fuera Manuel Sarabia, la persona que tuviera la dedicación exclusiva, y comentaros que recibe una nómina mensual de 3.500 euros netos. En Izquierda Unida, lo que hemos hecho siempre, tenemos una norma, que por así decirlo, nadie debe perder dinero cuando entra en política, pero tampoco debe de ganarlo, estableciendo evidentemente unos baremos, es decir, se cobra lo mismo que en los trabajos anteriores que has tenido, si no llegas a un mínimo, que es tres veces el salario mínimo interprofesional, se cobraría, por ejemplo, unos 1.500 euros, y el resto se da a la organización, para mantenerla, para gastos, y como podréis imaginar, Izquierda Unida no tiene muchos medios para mantenerse, si no es a través de estas aportaciones. Manolo, ese es su caso, porque está, por así decirlo, en servicios especiales, que se llama así, él es funcionario, como sabéis, de la universidad, es profesor de urbanismo, y Alberto y yo continuamos en nuestros trabajos. El dinero, por así decirlo, porque no es un salario que percibimos al mes, Alberto y yo, es de 707 euros netos. Quiero decir esto porque no cotizamos a la seguridad social, es decir, por estar en el ayuntamiento, los concejales que no tenemos dedicación exclusiva, no tenemos luego ni derecho a paro, ni ningún tipo de prestación. Lo que hacemos con ese dinero, Alberto y yo damos 120 euros, como se ha acordado en la organización, mensuales a la organización. Entonces, es algo que queremos comentar, porque muchas veces la gente se hace ideas equivocadas, piensa que estamos los tres con dedicación exclusiva, cobrando sueldos millonarios, y no es así, y entendemos que es de justicia no solo por nuestra parte, sino para que se entienda también la situación que tienen las entidades locales. Evidentemente, un ayuntamiento de Valladolid es muy grande, pero tampoco tiene un gasto excesivo en personal a la hora de representación política. Entonces, simplemente era comentaroslo. Como os decíamos, estamos abiertos a sugerencias, y vamos, que si hay alguna intervención más, estupendo. En cualquier caso, como nos vamos a quedar ahora un poquito más, si alguien no quiere intervenir en alto, pues puede acercarse a hablar con alguno de nosotros, y este tema. Bueno, pues a merendar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y a merendar. Gracias. 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 Gracias.